¡Tres, dos, vamos! Las luces que tiene la gente Que me ilumina la vida Y me regalan mis sueños Como un río que camina hacia el mar Voy abriendo caminos para encontrarte En este mundo perdido También hay buenos amigos Yo quiero ver la risa del sol por las mañanas Que venga siempre a volcarnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe Hablando siempre de frente, mirando a todo lo mal Como un río que camina hacia el mar Como un río que camina hacia el mar Como un río que camina hacia el mar Estos amigos nos ayudan a seguir conociendo más Superloza Las Varas Maritano Chapas La Casa de la Milanesa El Negrito SRL MDC Balanceados y Productos de Limpieza Batuques Maxi Kiosko y Más Municipalidad de Carrilobo Municipalidad de San Antonio de Litín Minimercado Fama Aquí hemos llegado A lo que es la vieja estación de trenes El circuito patrimonio histórico, cultural, arquitectónico De la localidad de Zenón Pereira Donde tenemos enumerado cada lugar histórico Como almacenes de ramos generales Casas de personajes de la época Templos Vamos a ir acercándonos Vamos a ir acercándonos A ver que podemos encontrar en esta parte Es un pueblo histórico Esto es la vieja estación de trenes Es el centro cultural Hilario Hilario José Gaviglio Aquí vamos a llegar Es un pueblo histórico Aquí tenemos una cartelería Planta urbana Con trazado mazónico Delineado por su fundador Don Zenón Pereira Grado 33 Del Supremo Consejo de la República Argentina Rito escocés Antiguo y aceptado Presidente de las Logias Rosarinas Entre el año 1890 y 1898 Aquí vemos las imágenes Que es un pueblo histórico Construcciones de la época Su fundación fue en el año 1890 Construcciones que se conservan en su estado original El cementerio íntegramente poblado De bóvedas con iconografías mazónicas Al igual que las construcciones urbanas Patrimonio edilicio de las décadas 20 y 30 Con una arquitectura poco usual Para los pequeños pueblos del interior Bueno, allí vemos la fachada El Museo Buxi Donde vamos a ir hoy a visitarlo Y a conocerlo Miren qué bonita esta escultura Hecha en hierro, en metal En un día lluvioso De otoño Hemos llegado a esta localidad Para conocer Y visitar un poco su historia Bueno, ahora sí nos encontramos En el Museo Buxi Exactamente En Cerón Pereira Con luz Bueno, yo soy la guía De acá del museo Quiero que comencemos primero Por esta sala Quiero comentarles Que bueno Donde se encuentra instalado El museo En este edificio Funcionó como el primer ramo general Que se instaló acá en Cerón Pereira Desde el 1890 Hasta el 1990 Y quien se encuentra ahí En esa estatua Jerónimo Contardi Era el dueño Todo lo que ven Es original Digamos Que quedó Cuando abrimos el museo Como pueden ver En este libro De cuentas diarias Van a ver Que Vicente Bucci El padre de Domingo Quien les voy a comentar después Había venido a comprar Que si bien Está mal escrito El apellido Porque lo pusieron con CH Pero al ser un apellido italiano Se escribe con doble C Bueno Ahora nos vas a contar Bueno En este rincón Le hacemos un homenaje A lo que es la prensa automovilística Porque sin ella El deporte automotor No sería tan conocido Como lo es hoy en día Bueno Ahora me vas a contar Quien fue Domingo Bueno Domingo nació en el 1894 Y al principio del 1900 Se vienen a vivir Acá a Senón Pereiros Porque ellas eran oriundo Digamos De San Carlos Centros Bueno A él le encantaban Tanto los autos Que cada vez que Lo usaba el auto Su papá Se lo rompía Entonces Este decide Entregarle una chatita Con la condición De que él se haga cargo Pero ¿Qué pasó? Como pueden ver En este cuadro Se le cobró una multa A Vicente El padre de Domingo En el año 1912 De 10 pesos Porque iba muy fuerte Por las calles del pueblo Que en ese entonces La reglamentación Era de 15 kilómetros por hora Bueno Además de lo que eran Los autos Como te comentaba Le gustaban Lo que eran Los aviones Entonces En el año siguiente En el año 1913 Él decide viajar Hacia Italia En una escuela Que se llamaba Caprioni Y ahí aprende Lo que es Volar Con los motores De Leriot Al año siguiente Cuando termina su curso Se vuelve Y Se entera Que en San Jerónimo Norte Había un hombre Que Había Armado un avión Pero que necesitaba Un piloto Para poder volar Entonces Él se ofrece Pero fracasan Porque la estructura Era tan pesada Que no pudo tomar vuelo Entonces Él decide hacer La suya propia Bueno Lo logra Y empiezan a hacer Lo que son Los vuelos De acrobacia De bautismo Y en uno de estos vuelos Viajan a la ciudad De San Jorge Y ahí es donde Conoce su esposa Albina Doncino La van a ver acá En la foto Ella es Albina Doncino Con la cual Tuvo dos hijos Roland Que le puso así Porque cuando Fue a prender El avión Se hizo amigo Y Él fallece En la guerra Entonces Le ponen su homenaje Y Clemar Que es el más pequeño Bueno Ellos son los que Van a continuar Con su legado Clemar Se va a dedicar Al automovilismo Y Roland Se involucra Pero es más En la parte mecánica Bien Y aquí sería Un automóvil Del año 1929 Exacto Por lo que se ve Bien Voy a hablar Sobre esta imagen Esa imagen Tomada en el año 1931 Domingo Tenía 37 años De edad De las 64 carreras Que corrió Ganó 58 Y Dos años más tarde Cuando tenía 39 años En una carrera de recifes Fallece Porque se choca Contra un auto Que estaba parado En la pista Bueno De todas esas copas La que pudimos recuperar Es esta Que es una copa Challenger Que se corría en esperanza Y que para tener su permanencia Debía ganarla Dos años consecutivos Él la gana en el 1927 Y en el 1928 Bueno y estas son las que se encuentran De ya su hijo Clemar Que hay tanto nacionales Como internacionales Estos vendrían a ser los autos Claro Bueno acá tenemos un Hudson Que es del año 1926 Que tiene 6 cilindros en línea Y con este auto Es con el que ganó la copa Que anteriormente les mostramos Que desarrolló una velocidad De 153 kilómetros por hora Que para ese entonces Había constituido Lo que es el récord sudamericano Atrás de la copa Se encuentra grabado La velocidad en la que llegó Pero bueno Por la vitrina No se puede ver ¿Qué es esa? Bueno acá arriba Si pueden ver Tenemos lo que es El avión Que había constituido domingo Que les comenté anteriormente Esta es una réplica Que le hicieron a escala real En la escuela de diseño Y aeronáutica de La Plata Y la sede en este museo Para que tomemos dimensión De lo que había sido Bueno acá ya vamos a empezar A hablar más sobre sus hijos En el año 1947 Clemar decide lanzarse Digamos como corredor Y le compran este auto A su padrino Y comienzan a hacer A correr carreras Corre 5 carreras consecutivas Y se consagra campeón argentino De lo que es la fuerza libre Ya en esa época Domingo su padre Ya había fallecido Ya había fallecido Me decís que falleció en el año 33 1933 Bueno este auto Tiene 16 cilindros en B Y solamente el motor Que lo que se ve ahí Pesa 588 kilos Bueno como les comentaba Este auto fue comprado Por ellos en el año 1947 Pero en el 48 Clemar es el primer piloto argentino En salir a correr Lo que son las El Grand Prix Que se va a Europa Bueno acá en esta repisa Podemos ver las medidas de seguridad Que utilizaban al momento De correr las carreras Casco Lentes Estaba viendo la estructura Del avión Es en madera Bueno acá tenemos un Mercedes 300 SL Que este auto Mercedes Lo que empieza a producir En el año 1950 Y para el año 1952 Solamente había 9 unidades Que poseían lo que es El ala de gaviota De las cuales 3 Eran las que corrían carreras El ala de gaviota Para los que no conocemos mucho Es la parte que se abre así De la puerta Exacto Bueno Clemar Si bien este auto Él no lo obtuvo Muchos años después Se entera Que partes originales Del auto Encontraban a la venta Entonces decide comprarlo Y rehacerlo Y es una réplica Que está hecha En la carrocería de aluminio Tallando la mano Sobre un tronco Que se encontraba Aguecado Para poder darle la forma De los dos hijos Uno solo Me dijiste Que se dedicaría A las carreras Exacto Si bien Roland El hermano Se dedicaba más A lo que es La parte mecánica Pero bueno Como conductor Quedaba clara Bueno Les voy a comentar Sobre estas dos imágenes Tenemos el Bucci de Stiún Que es del año 1926 Un año antes Del auto blanco Y este lo realizó Su padre Domingo Y tenemos el Bucci especial Del año 1953 Que es el primer diseño propio Que hace Clemar Este auto No lo tenemos acá Lo tiene un coleccionista En California Que esa foto Fue tomada en el año 2005 Cuando se presentó Un concurso Y ganó el premio A la elegancia Bueno Ahora si Vamos a hablar Sobre esta sala Que está dedicada A las mil millas italianas Con los famosos Flechas de plata Que son los autos Que se corrían Y que se corrían En el año 1955 Iban de Roma a Brescia Y volvían hacia Roma Este primero Y tercer auto Están inspirados En los que utilizaba Juan Manuel Fangio Y este segundo Es una réplica idéntica De un corredor francés Que en la carrera De Le Mans La de las 24 horas Se produce El peor accidente De automovilismo De la historia Donde se descarrila Vuela por los aires Y causa la muerte De 82 personas Que eran los espectadores A partir de ahí Se empezó a tomar Digamos Las medidas de seguridad Para ellos Despacio con los nombres Yo vi todo Estaba por pasar Los coches Que se accidentaron Hotton McLean Leves Fangio Velocidad Alrededor de los 250 kilómetros Por hora Han pasado ya Tres horas Es tiempo De cambiar De piloto Hotton Disminuye su velocidad Y dirige su coche Hacia los boxes Es la maniobra Que después Le será discutida Hotton la comenzó Mucho antes De 300 metros De los boxes De manera correcta McLean Se abre un poco Lo justo Para superar a Hotton Y un instante Después Clean se dirige A los boxes Le ve Velocísimo Trata de pasar Pero no encuentra espacio Su Mercedes Sube sobre el auste De McLean Y decola Yo me aferro Al volante Y espero el golpe Que no sé Por qué no llega Mi Mercedes Pasa por un pelo Acariciando el auste Que atravesado Rasga con su chapa El asfalto de la pista Detrás mío Dejo el infierno Bueno, los cuadros Que ven colgados En la pared Están pintados Por Cecilia Bucci Que es la hija De Clemar Que, bueno Ella se encuentra Viva en la actualidad Y está residiendo En Italia Allí con Fangio Por lo que vemos En el cartel Bueno, acá tenemos Un tablero alemán Donde se encuentra El diseño Del segundo Diseño propio Digamos Que hace Clemar Que es el dobo Que lo hace En el año 1970 Que estaba pensado Digamos Para industrializarlo En serie Pero por las condiciones Políticas y económicas Del país No lo logra Fue entonces Que su amigo Horacio Pagani Lo invita Digamos A emigrar Pero él decide Quedarse Porque apostaba Lo que era La industria nacional Bueno, acá Se los voy a presentar Al dobo Tiene un motor central De marca Peugeot Freno disco En las cuatro ruedas Una caja Porsche De cinco marchas Y se inspiró Digamos En su Mercedes Que tanto le gustaba Por el ala de gaviota De marca Bueno, y acá estamos ante su última creación En el año 2007 se encontraba en Miami Estaba varado porque había un huracán Y decidía hacer su último diseño Que tenía que tener dos características Que sea elegante y que sea innovador Hacia entonces solamente había quedado el diseño Pero en el año 2009 fallece su hijo Y decide recrearlo en su honor Él lamentablemente no lo llega a haber terminado Porque en enero del 2011 Fallece y solamente se habían ido a colocar las llantas Y había parte de la carrocería Pero es ahí cuando Pablo Gucci Junto al Escuadrón de Artesanos Argentinos Como van a poder ver en el video Deciden terminarlo Y se termina para el año 2013 En el 2013 se lo presenta en Palermo Y lo invitan inmediatamente a lo que es El Salón de Automóviles Internacionales Y en el año 2014 Se lo expone, digamos, en el Museo de Juan Manuel Fangio Y ese mismo año se abre el Museo Cancero en Pereira El Museo de Juan Manuel Fangio Considera el Museo Gucci, Museo Mido Y que en algún momento podemos llegar a intercambiar piezas Bueno, ahora sí, en cuestión al auto Se lo considera como el primer auto argentino Porque a excepción de lo que es el motor Que es un Mercedes Y la caja, que es una caja cima italiana El resto está todo fabricado en el país Como pueden ver Se les quitan los espejos retrovisores Porque la velocidad a la que llegarían Que serían unos 352 kilómetros por hora Impediría, digamos, desviar la vista del camino Y al costado de los reloj Están los visores de la cámara ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Plan Corporativo de Telefonía Celular. Servicio de grúa. Televisión por cable con alta definición. Con todo el deporte y las mejores películas. Internet por fibra óptica con planes de 10, 20 y 50 megas. Desde 1953, la Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada de las Varas. Procura brindar más y mejores servicios a sus asociados. ¡Sigamos juntos! Municipalidad de San Antonio de Litín. Obras, servicios, infraestructura. Apostando a la salud, educación, deporte, cultura. Apoyando a toda nuestra comunidad. Municipalidad de San Antonio de Litín. Intendencia Nelson González. Sigamos juntos. Municipalidad de Carrilobo. Gestión Leonardo Clara. Municipalidad de Carrilobo. Super Losa Las Varas. Fábrica de Premoldeados. De Franco Acevedo. Te podés comunicar por WhatsApp al 03533 408063. 03533 495222. superlosalasvaras.gmail.com Super Losa Las Varas. Fábrica de Premoldeados. Las Varas Córdoba. Batuques, Maxi Kiosko y más. Te esperamos todos los días de la semana con la más cálida atención y una amplia variedad de productos. Enterate de nuestras promos siguiéndonos en Instagram. Arroba Batuques Maxi Kiosko. Vos nos elegís. Nosotros te elegimos para brindarte lo que buscas y más. Somos Batuques. Más que un kiosko, un maxi kioskazo. Venís a Batuques y seguro volvés. Siempre. Te esperamos sobre Ruta Nacional 158 de las Varas. Batuques. MDC Balanceados y Productos de Limpieza. Alimento balanceado a granel y por bolsa para todas tus mascotas. Perros, gatos, conejos y aves. Los mejores productos de limpieza los encontrás en MDC. Detergentes, suavizantes, desodorantes líquidos. 10 variedades de jabones líquidos para lavarropas automáticos y a paleta. Tu pileta necesita cuidados todo el año. Todos los productos que necesitas los encontrás en MDC. MDC, 9 de julio, 290. Las Varas. El Negrito SRL. Para tu vehículo, baterías Moura. Y además, distribuidor oficial de lubricantes. En sus mejores marcas. El Negrito SRL. Telefax 03533 42 3001 45 67 35. Rivadavia 562 de la Ciudad de las Varillas. Sobre Ruta Nacional 158. El Negrito SRL. Lubricantes y baterías. La Casa de la Milanesa. Variedad de Mila. Los tradicionales cortes vacunos. Chacinados y ahora también tenemos pollos. Embutidos, carnes a la bolsa. Y mucho más. En la Casa de la Milanesa. En Sargento Cabral 486. De las Varillas. La Casa de la Milanesa. Maritano, chapas. Tenemos años de trayectoria. Te conocemos. Nos conoces. Entregamos trabajos de calidad. Y siempre, pero siempre, un ratito para la charla. Visitanos en Kellen Keller 188. Las Varas. Teléfono 03533 15 68 10 45. Trabajamos con todas las empresas de seguros del mercado. Maritano, chapas. Minimercado, fama. Almacén, bebidas, fiambre, artículos de limpieza, regalería, librería, accesorios. Tenemos también fotocopiadora. Pasaje Verterravenet al 134. Minimercado, fama. De Ailén Martino. Aquí frente de la iglesia, en la plaza, tenemos un cartel que dice plantar un olivo por la paz. Que este sea el comienzo de un nuevo camino en busca de lo que une para superar lo que divide. Aquí tenemos la estatua de Fray Justo Santa María de Oro. Seguimos haciendo un recorrido por lo que es la plaza Centenario de Zenón Pereira. Esta es la vista de la iglesia de Zenón Pereira en la provincia de Santa Fe. Vemos que tiene allí en su cúpula el sagrado corazón de Jesús, fundada en el año 1891. Por allí vamos a ver después un cartel donde nos va a contar un poquito la historia. Miren, por allí tiene una torre con un campanario. Muy bien, muy bien cuidada. Aquí vamos a leer su historia. Dice Templo Santa Justina, Zenón Pereira y su esposa Justina Morante promovieron la construcción del templo y su donación al culto católico, dedicándole en honor a Santa Justina, patrona del pueblo. El día 30 de enero de 1892, Zenón y Justina llegaron desde Rosario en un tren especial. A las 9.30 de la mañana del día siguiente se inició la marcha desde la estación hacia la iglesia, formando el desfile, la comitiva y concurrentes en pública manifestación. Bendijo el templo y celebró la primera misa en sacerdote de Rosario. Probablemente el presbítero Luis Niela, quien había venido en la comitiva. El 1 de marzo de 1892 se hizo cargo de la iglesia el presbítero Francisco Panza. En los primeros años, como no se poseía la estatua de Santa Justina, la fiesta patronal se celebraba el 16 de julio en homenaje a la Virgen del Carmen. Pero habiendo a la señora Justina de Pereira presentado quejas al señor obispo, se dio orden al cura párroco que se optara por el 26 de septiembre, fiesta de Santa Justina Virgen y mártir. Así se hizo. En el año 1953 se le realizaron modificaciones edilicias que variaron su primitivo aspecto de templo masonico. Y esto que vemos aquí es la Biblioteca Popular Rodolfo. Prigioni en Zenón Pereira, Santa Fe. Fue fundada en 1914. Enfrente cuenta con 10 columnas de estilo egipcio y los marcos donde están las aberturas tienen tres escaloncitos que significan el intento de llegar a la luz. Hay una serie de rectángulos y rombos perfectos que si se los divide por la mitad nos dan dos triángulos equiláteros. El dintel de la puerta del balcón se eleva con el único motivo de albergar allí un triángulo. Sobre el techo una silueta de formas complejas recorta la fachada. Aquello puede simbolizar la cadena fraternal. Aquí les vamos a ir mostrando los rombos. Si se dividen forman triángulos. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante visitando lo que es el pueblo de Zenón Pereira. Esto que estamos viendo es la Escuela de Enseñanza Media. Vamos a ir mostrándoles sus formas. Hermosas, por cierto. Palmeras. Casa de Adolfo, su brigen. Además de las columnas en la entrada del templo del rey Salomón con los tres escalones. Libertad, igualdad y fraternidad. Se observa en la parte superior del acceso principal un detalle que probablemente representa un mandil delantal que los mazones utilizaban en cada tenida. Sobre el borde del techo hay dos copas, el elixir y el veneno de la vida. La derecha tiene la miel, la izquierda la cicuta. Y hay medallas mazónicas en cada uno de los pilares de la casa. Allí podemos ver lo que se dice que es como un delantal, las copas y las medallas que estarían talladas. Bueno, esto es un colegio y está cerrado en este momento porque es día domingo y nos hemos llegado hasta esta localidad. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí comenzamos a visitar viviendas históricas que tienen que ver con el pueblo de Salom Pereira que lo provincia en Santa Fe, como por ejemplo la Casa Pablo Subrigen. La familia Subrigen llegó al país allá por los años 1870. Se radicaron en Santa Fe y luego se mudaron a Grutli, donde adquirieron tierras y vacunas. En el año 1880 le compran a Guillermo Leman 2.500 hectáreas ubicadas en el paraje Cañada Romero, tierra que hoy ocupaban partes de Zenón Pereira y Clusellas. Se dice que la vivienda la comienza a construir Pablo Subrigen en el año... Dice, en el 41 la compra del escribano Rodolfo Prigioni, quien posiblemente haya sido el encargado de agregarle el mirador y los troncos de la solidaridad en el frente. Así está el mirador. Es el tronco de la solidaridad, es un galicismo que se aplica a la bolsa, saco o cofre que circula en la logia para recoger los óvulos de los mazones. También se denomina saco de beneficencia o saco de la viuda. Al final de cada tenida reunión mazónica, los mazones depositan sus óvulos para las obras de beneficencia de la logia. En cuanto a las caras que están en el mirador, pueden significar, muestro lo que quiero que veas, pero no lo que soy en realidad. Esto habla de un pueblo mazón. Seguimos recorriendo la localidad de Zenón Pereira y acá dice Casa Narciso Aviate. Esta vivienda fue construida en el año 1933 por Narciso Aviate, comerciante y presidente de la comuna en varias oportunidades. Documentación existente se refieren a él como el filántropo y el detalle arquitectónico nos muestra que la entrada principal está enmarcada por las dos columnas dóricas con un círculo y la antorcha en el medio. Así van a ver las dos columnas que sostienen el mundo, el círculo superior que representa el firmamento y la antorcha sumeria que utilizaban los sumerios 1300 años antes de Cristo. Por allí tenemos otra vivienda. Bueno, en esta no tenemos ninguna inscripción, pero creemos que es del mismo estilo. Casa Francisco Subrigen, también esta imponente construcción cargada del simbolismo tuvo como primeros dueños los Subrigen una de las familias más importantes de la zona. Vamos a ver que acá nos explican los detalles arquitectónicos. En el acceso principal se puede observar el pórtico de Salomón. El templo de Salomón tenía esa estructura. Sí, ahí vamos a ver el pórtico. En lo alto se ve claramente las reglas, la escuadra y el compás, elementos indispensables de todo albañil, es decir, de todo mazón. Y inserto en esa estructura se encuentra el ojo que todo lo ve. Finalmente vemos las espadas flamígeras en toda la reja. La punta de la espada amazónica tiene forma de una llama. Fíjense. Bueno, muy interesante ver también por allí que tiene como murales pintados. Desde el Monumento a la Virgen María, aquí nos despedimos de Zenón Pereira, en la provincia de Santa Fe. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos visiten en nuestras páginas de Conociendo Más en Facebook y en Instagram. Conociendo Más en Facebook Conociendo Más en Facebook En este mundo perdido, también hay buenos amigos. Yo quiero ver la risa del sol por las mañanas, jefe, venga siempre a volcarnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, mirando todo lo mal. Como un río que camina hacia el mar. Como un río que camina hacia el mar. Como un río que camina hacia el mar.